Un segundo mensaje importante del sector de Mujer y Poblaciones Vulnerables es que niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus padres a consecuencia de la COVID-19 recibirán una pensión de orfandad. Se ha aprobado el reglamento de la ley que establece que se otorgue una asistencia económica a alrededor de 10.900 niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus padres y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables iniciará en breve la entrega de las primeras pensiones. La pensión de 200 soles mensuales se entregará a la persona que está al cuidado de los menores de edad huérfanos de alguno o de los dos padres fallecidos por el COVID-19. Será una pensión por persona, es decir, si hay más de un menor de edad en el hogar cada uno de los niños tendrá derecho a una pensión de 200 soles. Los beneficiarios recibirán la asistencia económica hasta que cumplan los 18 años sin importar la edad que tengan al momento de recibir este apoyo. Con ello, el gobierno busca garantizar que estos niños, niñas y adolescentes no pierdan oportunidades por falta de cuidado. Y con lo que ha señalado este bono para los niños que han perdido sus padres que han quedado huérfanos por la COVID-19, ¿cómo se va a hacer el padrón respecto a ello? Porque tenemos en cuenta que las personas que han fallecido de COVID-19 se encuentran en dos padrones, una vez y otro que se está desarrollando también. ¿Cómo va a hacer para que no pueda haber una publicidad? En este caso, bueno, sin decirlo de esta forma, pueda haber de participar de algún tipo de persona menor que no debería estar incluida en esta padrón y al final sí termina siendo incluida. ¿Para demás? Sí, con relación a la elaboración del padrón, lo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lo que ha informado es que una vez que este reglamento haya sido aprobado, como ha ocurrido, como mencioné hace un momento, el apoyo se dé efectivamente a través de la elaboración de un padrón que cruce la información de los padres y madres que han fallecido y que esta información además pueda ser utilizada y cruzada con criterios adicionales de vulnerabilidad. En ese sentido, son dos o tres bases de datos que están siendo en este momento depuradas para construir ese padrón para atender, como hemos dicho, a 10.900 niñas, niños y adolescentes. Es decir, ya hay una identificación de una meta para poder cubrir con esta pensión de orfandad a este grupo de niñas, niños y adolescentes y efectivamente nuevamente la elaboración de un padrón que corresponde no solamente a los datos del sector salud que registra efectivamente las defunciones, sino también que dé cuenta de los criterios de vulnerabilidad que acabo de mencionar.